Los estamos invitando para el Tocó Venir, que se va a realizar esta semana, precisamente el jueves 2 de mayo, a partir de las 3, 3 y media de la tarde. Van a haber un montón de actividades para que puedan hacer, actividades luego recreativas, va a haber actividades en el escenario también, y bueno, recorrida por lo que es el campus institucional. Gusto estar con ustedes y bueno, para invitarlos, justamente va a haber un montón de actividades a partir de las 3 de la tarde, con recorridas, con bicicleteada, se puede entrar el mate, se puede entrar la sillita, el show también que ahora lo cuenta Jimena. Realmente es una actividad libre, abierta a todo público, y donde estamos participando con varias instituciones, está la Intendencia Departamental de Tacualembo, a través de la Dirección de Deportes, a través de la Dirección de Juventud, a través de la Dirección de Desarrollo Social, también está el Instituto de Formación Docente, también está el Polo Tecnológico, la Residencia Universitaria, y bueno, contarles a todos un poco lo que hace la universidad, lo que hacen las instituciones y cuáles son las carreras y ofertas que hay. También va a haber una parte de emprendimientos, de feria de emprendimientos, así que para más detalles de lo que va a ser el show, que arranca más o menos a las 5, los dejo con Jimena. Contaremos con servicios de transporte, además de la línea de transporte público de la Intendencia, la línea 101, UDELAR tendrá dos coches que estarán haciendo recorridos por diferentes centros educativos para que puedan venir hasta el campus, pasando por Liceo 1, por IFD, por Residencia Universitaria, también vamos a acercarnos a la zona de Laguna de las Lavanderas, para que nadie se quede sin venir, así que estén atentos a la comunicación que va a estar disponible en UDELAR, en la página web de UDELAR. Tenemos disponible allí toda la información referente a Tocó Venir. Y bueno, en cuanto al escenario de música en vivo, contaremos con la presencia de DJ Max de Cima, también del ensamble de música de la Casa de la Cultura y la banda Sono. Además, contarles que estaremos en redes haciendo una transmisión en vivo, que Enzo les va a contar más detalles. Vamos a estar realizando una transmisión en vivo de esta fiesta, del Tocó Venir, donde van a poder observar el detrás de escena, donde vamos a realizar entrevistas a todos los participantes de la feria educativa, a ganadores de los juegos, de las actividades lúdicas recreativas, y también a los artistas que actúen en esta fiesta. Lo van a poder seguir a través del canal de la sede UDELAR TVO y el link se va a estar compartiendo a través de la página de Instagram y Facebook de la Facultad. Los esperamos.